Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando escapamos, solos tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno De los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Adiós Que hace mucho pero mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Cuando lloramos Cuando lloramos porque todo, todo se acabó Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y nos pierda por la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo Qué bello es quererse así y no saber si ahora es la segunda vez Reventamos, estamos y reventamos, cada vez que de frente nos miramos Y los que bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado quedan siempre como Dios Amiga déjame decirte todo lo que siento, que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Qué locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Me lo juro fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí el deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Amiga, si tú quieras, no me tienes Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Yo quemaré tus ventanañas, te enviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete ¡Suscríbete! Y tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Hueso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Y tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Y más que tu mano sobre mi mano Y más que la lluvia sobre tus labios Amor, tu libertad Sereno, callado, discreto, anantigua, pero el mejor Pero no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, tu libertad Amor, tu libertad Sobre tus labios Que se escucha por aquí Amor, tu libertad Sereno, 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 callado, discreto, anantigua, pero el mejor Pero no tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, tu libertad Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro, amor Pero no tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor, más amor Sereno, callado, anantigua, lo mío es tu vida Mi vida es darte todo, mi amor Amor, lo mío es amor, más amor Tú llegas y alegas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Yo por lo mío es amor, más amor Y eres ese rayito de luz Que todita la mañana sigue Entra en mi habitación Yo por lo mío es amor, más amor Amor, 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 amor Yo por lo mío es amor Es sentir tu calor Es el cuerpo caliente a mi alrededor Yo por lo mío es amor, más amor Y más que tu mano Sobre mi mar, más que la lluvia Sobre tu corazón Sobre mi mar, más que la lluvia Pero allí necesito que me acompañes Yo por lo mío es amor, más amor Y más que la lluvia Yo por lo mío es amor, más amor Yo por lo mío es amor, más amor Te lo repito sin tu cariño Mi nena santa Que no, 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 no Que yo no puedo Lo mío es amor, más amor Amor, 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 amor Lo mío es amor Es sentir tu calor Es el cuerpo caliente a mi alrededor Lo mío es amor, más amor Que pide, nena, lo que quieras Pero no me pidas Que me aleje de ti, linda morena ¡Ja, ja, ja, ja! Música Amor, lo mío es amor, más amor De todita la chiquita del solar Al caminar duraba Si tiene el sabor Lo mío es amor, más amor Y más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tu corazón Lo mío es amor, más amor Y con esta me despido Te digo hasta luego Para ti Yo lo que traigo es mucho amor ¡Ja, ja, ja! El aplauso para ustedes ¡Ha, ja, ja! Por favor! Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentía nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina volviendo voló No dejó huellas, se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por tu culpa yo quisiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño triste con el frío llegó 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 Potas de lluvia Tengo valor Que yo quiero saber la forma De olvidar tu amor Potas de lluvia Potas, 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 potas No fue el rocío, es de mi ilusión No fue el rocío No fue el rocío Tu piel sobre mi piel acariciándome Y tu perfume dulce de mujer Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Y es que tú sabes que sin ti me muero Y si no estás conmigo nena, yo me desespero Ay amor, 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 tu eres lo que más yo quiero Y si no te tengo a mi lado, te extraño y te deseo Y si te veo Apaga la luz que tú y yo somos Somos tal para cual y amándonos entendemos más Y este idioma lo sabemos hablar Yo para ti y tú para mí no está de más Que nos amemos hasta que amanezca y que este amor crezca Para que siempre recuerdes donde puedo llegar Profundo mami Ay amor, 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 yo te quiero Que yo te entrego mi corazón Y mi alma entera, toda completa Yo te la entrego sin condición Porque tú sabes que yo soy tuyo, 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 todito tuyo Ay amor, 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 amor Ay amor, 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 amor Yo te quiero En salsa Yo te quiero Uuuuuh Uuuuh Uuuuh No me niegues la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre así aparezco Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego de querer No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies No me des la espalda 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 Nunca imaginé No me des la espalda 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 No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y la llave del pastillo No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y la llave del pastillo No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo y la llave del pastillo Dame un poco, una llave del pastillo Dame un poco de cariño Dame un poco,akers specifico cero María 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 R Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que me hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fuera al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho, descanso y silencio Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo, cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo, porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que me hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, cual si fuera al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho, descanso y silencio Tiemblo, cada vez que te miro a los ojos me asombro Tiemblo, tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Y yo tiemblo, porque sé que todo terminará en Tiemblo, los dos juntitos haciendo el amor Tiemblo, cuando me dices esas cosas besándome al oído Tiemblo, yo te juro yo me estremezco todito Tiemblo, cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo, al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiemblo, me haces caricias prohibidas Escapaces de encenderme Tiemblo, y casi sin ganas Transportan tu alba Tiemblo, a un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiemblo, y vuela y vuela y vuela Cual si fuera al viento Tiemblo, y estalló en fuego Y te quemó por dentro Tiemblo, y sobre tu pecho Tranquilo de nuevo Tranquilo de nuevo No te sientas culpable de lo que pasó Si hay de haber un responsable, ese debo ser yo Quererte demasiado fue mi gran error Y alejarte de mi lado fue tu decisión Pero parece que últimamente hay más soledad en ti Tienes un soño de caricias y ya no puedes dormir Pero me han dicho que tú, todavía piensas en mí Que no puedes olvidarme Pero me han dicho también Que has pensado en por qué Porque extrañas mi manera De amarte Mi delito fue amarte Hacer lo que podías amar Pues tú le huyes al amor Temes llegarte a enamorar No existió estrella ni sol Que no bajara por tu amor Y si fui un loco y nada más Hoy te concedo la razón Pero parece que últimamente Hay más soledad en ti Tienes un soño de caricias Y ya no puedes dormir Pero me han dicho que tú, todavía piensas en mí Que no puedes olvidarme Pero me han dicho también Que has pensado en por qué Porque extrañas mi manera De amarte Sentimiento mami Me han dicho que tú Que te la pasas preguntando por mí Buscándome a mi nena Y que no puedes dormir Pero me han dicho también Que le preguntas a nuestros amigos en común Que sabes del hilo Lo has visto por ahí Él preguntará por mí Pero me han dicho que tú Que aparentemente ya No estás tan contenta Con tu decisión Pero me han dicho también Se comenta por el barrio Que me extrañas corazón Y que no vale la pena Vivir la vida sin mi amor Ajá Llegué yo This is Lero, baby En salsa Debo estar de malo Y es que dicen que extrañas Mami Mi manera de amarte Mi manera, mi manera Mi manera de besarte Y es que dicen que extrañas Eso dicen por ahí Mi manera de amarte Con esas cosas que tanto te molestaban Ahora tú te acuerdas de mí Pero mamita Nunca es tarde Yo también pienso en ti Que no puedes olvidarme ¿Qué va? Eso dicen por ahí Esas caricias al amanecer Tú coqueteando Y yo dando placer Que no puedes olvidarme Dando y dando Eso dicen por ahí Ahora que yo no estoy Es que te das cuenta Que de mí yo te di lo mejor Ay, lo mejor Eso dicen por ahí Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay, amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan Con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando ofrecías tu calor Con toda pasión Y como no me pude dar cuenta Y como no me pude dar cuenta Es que no puedo Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Un, dos, y un, dos, tres, y Bueno, sí Camina Rico, rico, rico Y como dice mi coro Que sigue ahí Mucha, 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 buena Abre la ventana Ahora estamos gozando Hasta la mañana Mucha, 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 buena Abre la ventana Ahora estamos gozando Hasta la mañana ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Si escuchas mi salsa ahora Mi salsa para bailar Este ritmo tan sabroso El ritmo para huarachar Yo te canto con sentimiento Y manana te lo voy a dar Muévese con sabrosura Abre la ventana Para respirar Escucha mi salsa buena ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Un paso para adelante Un paso para adelante Y un paso para atrás ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Sal de tu nido, paloma linda Anda y prueba tu volar No tengas miedo mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto mi vida No dudes que siempre amanece Ya amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Cree en tu fuerza, paloma linda El cielo te va a cuidar Cuando no salga el sol mi paloma Tu propia luz te va a guiar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma tan libre como la vida No dudes que siempre amanece No dudes que siempre amanece Que amanecerá Paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Sal de tu fuerza, paloma linda Sal de tu nido, paloma linda Anda y prueba tu volar No tengas miedo mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto mi vida No dudes que siempre amanece No dudes que siempre amanece Ya amanecerá Linda paloma Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma linda Paloma, paloma, paloma linda Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Oye Siempre ha sido El gran amor Chaya Sin fuego Sin fuego Adiós Me voy para La Habana Sin fuego Sin fuego Adiós Porque me da la gana Es la verdad Oye Sin fuego Sin fuego Adiós Me voy para La Habana Adiós Goodbye Sin fuego Sin fuego Adiós Porque me da la gana Bueno mira, escucha Tenemos una historia Tú y yo Me conoces desde que eras niño Y siempre ha sido el gran amor Y no sabía nada más vino Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso yo te tengo que dejar Y en serio No he buscado otra salida Porque yo quiero ir a La Habana a cantar Eso Yo quiero Me voy Me voy Me voy Me voy Oye Sin fuego Sin fuego Sin fuego Adiós Me voy para La Habana Sin fuego Sin fuego Adiós Porque me da la gana Sin fuego Sin fuego Adiós Me voy para La Habana Eso es Sin fuego Sin fuego Adiós Porque me da la gana Bueno mira de nuevo Y siempre te voy a extrañar Claro que sí Porque por muchos años será mi vida real Oye Y cuando regreso yo te voy a dar Te lo juro Un regalito bien bonito de la capital Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso yo te tengo que dejar Y en serio no he buscado otra salida Porque yo quiero ir a La Habana a cantar Si es la verdad Por eso escucha ahora Te juego Te juego Adiós Me voy para La Habana Ay me voy para La Habana Si es fuego Si es fuego Adiós Porque me da la gana Goodbye goodbye my friend Si es fuego Si es fuego Adiós Me voy para La Habana Adiós 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 Si es fuego Si es fuego Adiós Porque me da la gana Ay me voy pa' la capital Tony De nuevo Doni Doni Si es fuego Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ah, eso Si es fuego Hasta luego Ay, hasta luego Si es fuego Si es fuego Hasta luego Ay me voy, me voy Me voy para La Habana Si es fuego Hasta luego Hasta luego Si es fuego Si es fuego Hasta luego Ay, bye, bye, bye Maregón, Maregón Hasta luego Hasta luego Ya Hasta luego Si me voy pa' la Habana Hasta luego Ay, me voy a catar Hasta luego Que centro a Habana Es la verdad Hasta luego La Habana vieja Me extraño Hasta luego Eso es la verdad Hasta luego Ay Hasta luego Bueno, mira Pero ahora tengo que cambiar mi vida Y por eso yo te tengo que dejar Y en serio No he buscado otra salida Porque ahora estoy en La Habana pa' cantar Libre como el viento Sales volando Pasando los ríos Tu alma Llorando Alto En el cielo Alto Nunca te pueden callar Luna Y otra vez más Tu tierra Sangrando Cruzando Cruzando La sierra Del miedo Alejandro Alto El cielo Alto Nunca te pueden callar Nunca te pueden callar Tu libertad Se está acercando Un nuevo jardín Vas a vivir Vas a lograr Vas a lograr Vas a lograrlo Alto Alto En el cielo Alto Alto Quis Nunca te pueden callar Las miradas Y su voz Ordинки El inmHanos Nunca te pueden callar Fueron tantos años Tanta tierra cruzando Océanos Tantas idas y venidas Nuestras huellas en Lómedanos Todo lo que sentimos Y lo que aprendimos Lo que nos propusimos Nos sirvió para ser Lo que ahora somos Lo que ahora somos Tanto compartimos Descubrimos Conocimos Y así seguimos Tanta letra, melodía Días hasta una vida Construimos Todo lo que vivimos Todo tuvo sentido Nada hemos perdido Nada hemos perdido Nada hemos perdido Tuvo sentido Todo tuvo sentido Todo lo que sentimos Y lo que aprendimos Lo que nos propusimos Nos sirvió para ser Lo que ahora somos 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 Dicen que eres Lo último que se pierde Aunque a veces De esperanza Te espero De esperanza De esperanza Te espero De esperanza De esperanza De esperanza Te espero De esperanza 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 Tanto amor, tengo para ti Como el universo, siempre se ha de expandir Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Dentro de mí Aún sigo sintiendo Tu corazón Y ganas de vivir Amo tu ser Iluminas mi vida Para siempre Te canto querida Tanto, tanto amor 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 Tanto, tanto, tanto amor 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 Sí, yo te traigo, mamá, yo te traigo Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Escuchalo, escuchalo, escuchalo Yo te traigo, escucha mi descarga Yo te traigo Te lo juro, baby, que yo te traigo Donnie La gente del barrio, ahí na' más La gente de la zona, tú sabes todo Ahí na' más Qué rico, 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 rico Habla Ajá Ch Aú Ajá Ch 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 Ay, qué rico suena mi descarga Ay, qué rico suena mi descarga Mi chachacha Sabroso señoras y señores Este es un baile que se llama chachacha ¿Cómo es? ¿Cómo es? Baila mi rico chachacha Qué rico Bueno suena mi chachacha Bueno mira Cuando intento ahí mirando bonita Cuando estás bailando mi chachacha Ay, qué rico está Sabroso Bueno oye nena Que estamos aquí guanachando Por eso mira Ven, ven a bailar Baila mi rico chachacha Qué rico Ay, chachacha Ay, báilalo suavecito Baila mi rico chachacha Qué rico Bueno mira Escucha mi chachacha Ay, escucha mi chachacha Sin amar Sin amar Baila mi rico chachacha Ay, báilalo suavecito Mi chachacha Sabroso Hay, báilalo suavecito Mi chachacha Sabroso Sabroso Daila 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 ¡Guido! ¡Ja! ¡Campanatiti! ¡Campanatiti! ¡Anda! ¡Camina! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Ay, ya! ¡Guido! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Aña! ¡Habla! ¡Campanatiti! 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 ¡Guido! ¡Campanatiti! 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 ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bomba! ¡Ay, ya! ¡Guido! ¡Habla! ¡Ja, ja! ¡Eva! ¡Suscríbete al canal! 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 En nuestro universo todo era posible Cantamos, reímos, bailamos y lloramos Nuestra amistad nos hacía invencibles Siento tu presencia cada día Toda tu luz, tu magia y energía Para siempre serás parte de mi vida Ay, amiga, como te extraño Ay, amiga, que extraño Este himno va por todas las veces que cantamos Quiero que sepas, quiero que sepas que de ti nadie se ha olvidado Dejaste, dejaste mil semillas de amor en tantos lados Ay, amiga, como te extraño Ay, amiga, te extraño Ay, amiga, como 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 te extraño ¡Suscríbete!